A mí no me queda claro si el Chapo Guzmán se fue por el túnel o si lo sacaron del penal. Es una de muchas dudas que Anabel Hernández dice tener tras leer este expediente que asegura incluye lo que grabaron las cámaras de seguridad, informes internos y testimonios de funcionarios y detenidos sobre la fuga del Chapo Guzmán. Como por ejemplo, que la cámara que registró los últimos movimientos del capo grabó sonido que podría haber alertado a las autoridades de que se iba a escapar. Y es textual lo que dicen ahí, golpeteos de metal contra el concreto. Asegura que el documento de más de 100 páginas desmiente también al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo que el código rojo o alerta de fuga se dio 18 minutos luego de la desaparición del Chapo, cuando el documento apunta a que se demoraron casi tres cuartos de hora en desplazar los operativos. La periodista añade que el comportamiento del Chapo meses antes de la fuga también debió detonar alarmas. Empezó a actuar de una manera totalmente atípica dentro del penal y empezó a hacer demasiado ejercicio. Afirma que en visitas diarias de sus abogados usaba el cristal que los separaba para hablar en código. Se comunicaba con sus abogados con golpes y señas. En cuanto al túnel, Hernández no duda que fue construido para la fuga, pero dice que por declaraciones de Teodoro García Cimental, alias El Teo, cuestiona si salió por ahí. Dice a la PGR que a ellos a las nueve y media de la noche les dijeron que el Chapo estaba muerto, que varios policías, que varios funcionarios hicieron toda una valla en el pasillo 2, en el área de tratamientos especiales e impidieron que los demás presos vieran lo que estaba pasando. Acudimos al gobierno en busca de respuestas y nos dijeron que la investigación está en etapa secreta, que no le dieron acceso a la periodista a los expedientes y que están evaluando sus declaraciones.